No te desnudes, ¿eh? Me voy a tomar la licencia Estamos en directo En directo Hola, buenos días Buenos días Y yo creo que soy Luis Tenemos a Luis Y me voy a tomar la licencia Que te he dicho Que hoy Sandra Va a hacer algo inesperado En el unboxing Pero no, no me grabes No te desnudes, ¿eh? No, no me desnudo A ver, a ver Aquí hay algo que muchos no saben El día 12 de enero Fue el cumpleaños de Luis Cumpleaños Atrasado cumpleaños Y bueno, toma, mi regalo Que me ha llevado de Amazon ahora Madre mía, ¿esto no es de ajedrez? Esto no es de ajedrez Digo, esto no es de videojuegos Esto es de ajedrez Bien, esta es una de las pasiones que tengo yo ¿Qué? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños con retraso Muchas gracias Muchas gracias Los secretos de la estrategia moderna en ajedrez Ojo, ojo Bien, pues nada Vamos a, después de esta sorpresa Sí, está grabado Muchas gracias Vamos a empezar Vamos a empezar Tenemos aquí unas tijeras, por ejemplo Pues, por ejemplo Empezamos Yo empezaría por la caja nueva La del ventilador Prefiero que no Uy, no, he elegido la buena, ¿verdad? O por esta Claro, es que esta la vamos a dejar Las que tienen estos precintos azules Que son del mismo cliente Que nos han ido Las vamos a dejar ahí Para luego Venga, vamos Vale, vale Vamos a empezar Así que recordad que Felicitad a Luis Recordad que Los pedidos Se pueden hacer Las reservas Se pueden hacer A través de WhatsApp Al 69 69 79 031 Por Wallapop O por Facebook Por este chat De todos, ¿no? Por este chat también Pero no me digáis Lo quiero decir No, quiero esto Quiero este juego Estoy recibiendo ya Los primeros saludos De los amigos De Canadiana Felicitaciones atrasadas Para Luis De su cumpleaños Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Esto para después Ostras, mira Pues empezamos Pero no Esto para después Uno bueno No bueno Mira, a ver Este es que va a volar Toma Un Golden Sun Golden Sun Edición española La caja Bastante bien Bastante bien Sí, sí Estará completo Pues a ver Ahora lo veo Porque este sí que merece la pena Abrirlo Mira Ahí está el Golden Sun Con su Cartucho Con su Plastiquito Su Su Bolsita Este Este Con las expresiones en castellano Las advertencias Aquí tiene un dobladito Pero bueno ¿Veis? Tiene una grapa suelta Muy bien Peor sería que estuviera cartucho suelto Sí, sí, sí Y peor sería que no hubiera cartucho Bien Vale, vale Pues vamos a ver Aquí hay un poco de todo ¿No? Mira Aquí tenemos un Pokémon Pokémon Mystery Dungeon Gates to Infinity A ver Uy, mira Este es mejor Pokémon Plata Soul Silver Versión española No lleva manuales Tenemos uno Completísimo Bueno, este no lleva manuales Será más barato Pero ya sabéis que los Soul Silver Y los Hair Gold No paran de subir Ni pararán Esto es Playstation 2 Bueno, si nos metemos ahí Si nos metemos ahí Vamos a enseñar tres Eso es ¿Me he enseñado? Playstation 2 El otro lado con Cuidado Un CD que se me ha caído Voy a correr ¿De aquí? Eh, no he sido yo, eh No he sido yo Está grabado He sido yo No, he sido yo Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues tres CDs que tratan de Cucarachas De Sony Oficial De No tratas de cucarachas De Sony Oficial De Playstation 2 ¿Son demos? Y es el otro lado Sí, efectivamente Son demos Esto es un CD CD1 CD2 Y DVD ¿Y qué es lo que contiene? Pues contiene Rock alternativo El CD2 Rock electrónico Y En el DVD Del otro lado Tenemos el video demo De juegos de Playstation 2 La historia de En Xbox de Playstation En Xbox Los anuncios de Playstation Y videos musicales Así que Bueno, es algo Muy curioso No está en perfecto estado Pero Por lo menos Existe A ver Aquí Otra Esto será Otra demo De juegos de Playstation 2 Bueno, este Este es Este es Ayer lo Hicimos un video Un reel En Instagram Y fue Un auténtico bombazo Todo el mundo preguntando Precio Todo el mundo preguntando Precio Como si yo supiera El precio ¿Cómo vamos a saber El precio de algo Que no hay Ninguno A la venta Y que no ha habido Ninguno a la venta Desde hace Siglos Milenios Esto es una edición De prensa Esto es un dossier De prensa Que se entregaba A las revistas Del sector En aquella época 1999 En concreto Y del Estes Fútbol De Playstation 1 Lo que fue El primer juego De fútbol De Sony Porque quería competir Con Electronic Arts Y sus Fifas Y con Konami Y sus Pro Evolution Mandaban esto Para que pudieran Escribir el artículo Y sus Pro Evolution Y sus ISS Entonces claro Mandaban esto A la prensa Y tenía Pues bueno Aquí vemos Una serie de fotografías Una serie de frases Y demás Del departamento De marketing De Sony Donde Los Periodistas Del sector De la época Pues no se tenían Que rascar mucho En la cabeza Y simplemente Copiar Pegar Etcétera Para hacer El rincón Del vago Para Bueno Para editores Depende Hay veces En que Hay veces En que se hacían Buenas Buenos análisis Y otros Que no Se hacían Buenos análisis Pero si es que El artículo Ya está hecho Ahí la verdad Vale Pues esos Aspectos destacados Para que No tuvieran que Calentarse mucho En la cabeza Y Aquí tenemos El Prescede De septiembre Del 99 Prescede Y aquí tenemos El En concreto No es el promo Sino que es Esto es fútbol El A ver que pone ahí Esto es fútbol Review Copy Spain La Review Copy Spain Review Copy Spain Y esto es lo único Vale Esto Es una pieza De coleccionista De muy alto Standing De coleccionista Vale Bien Este me gusta Vale Este es Este es muy bonito Es rarísimo También Ya lo Ya lo publicamos En Facebook Y lo hemos querido Sacar Después de una semana Para que Lo veáis Para que veáis Un Prescede Algo muy similar A lo que hemos visto Antes También Destinado a la prensa Del sector Pero del videojuego El demo Del juego Y el prescede Si 249 euros ¿Por qué? Porque es un juego Muy caro El juego El 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 Y Esto Es mucho más raro Que el juego Muchísimo más raro Que No Bien Aquí Bueno Aquí dentro de la caja Hay una caja Dentro de la caja Esta cajita La recibimos ayer No vamos a ver Quien nos la envió Pero nos la envió Un amigo De Barcelona Ah ya se Bueno Bueno Que buenas cosas Que buen amigo A mi no me mandan eso Que empieza por H No que empieza por H En Hunting No creáis Bien Hunting Ground Un juegazo Que está En el mercado Por encima De 100 euros Podéis verlo La carácter está en inglés Por encima de 100 euros Si Es un juego Que está en inglés Aunque en pantalla Creo Que está en castellano Si no recuerdo mal Lo comprobaremos Y cuando lo publicamos En Facebook Lo diremos Bueno Está completo Por supuesto Muy bien Cuidado El Call Fair También Que este sí que es Recior en Española Con su manual Es otro juego Del estilo Resident Evil Que se desarrolla En un barco Un Grave Este está En Italiano Español En Español Italiano Con su manual Muy bien Cuidado Muy bien Y hay algo más O es relleno Ya está Vale Serán estos tres juegos Porque dice Que es que se está deshaciendo De los juegos De survival horror Que no quiere Que quiere dormir bien Vaya Sabernos poquitos de Switch Bueno Pues un abrazo Para nuestro amigo FIFA 20 FIFA 18 Minecraft Persona 5 Strikers Fortnite De qué consola De Switch Vale 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 Creía que no lo habías dicho Bueno Pues nada Tenemos cosas retro Cosas actuales No Este no es de Switch Este es de PSP Mega Life Collection Aquí tenemos de Completo con manual De 3DS Por ejemplo Un Sonic Lost World Tenemos un Planes En Valencia hay una cadena Que se llama Pollos Planes Pollos Planes A ver A ver Se refina chiste A ver Pues eso Pollos Planes Que no sabemos Si son los pollos Que van a volar Carlos os reserva El FIFA 18 De Switch Son pollos Que planean cosas Respectivamente Hay que tener mucho cuidado Con los pollos Que planean cosas Muy muy heavy Super Smash Bros 3D Vale A ver Aquí tengo un par de juegos De Master System Un Regreso al Futuro 3 Y un Batman Retard El Regreso al Futuro Lleva manual Y el Batman también Aquí tengo Uno muy chulo De Gamecube Eternal Darkness Nación Española Un juegazo Como la Copa del Pino Nunca ha salido En la segunda parte Lo anunciaron Lo cancelaron Manual Y algún folleto Más detrás Que estoy viendo Juegazo Juegazo Impresistible Para quien colecciona Gamecube Este no lo conozco No lo conozco No lo conozco A la Cuyi es otro juegazo A la Cuyi De Play 1 La Cuyi De Heartless La Canátula está en Español Y en Italiano Sí Español e Italiano Con su manual Ah, este pertenecería a un videoclub Pertenecía a un videoclub Porque tiene ahí la pegatina No es conveniente quitarla No Seguramente no Y vale, a ver Una Super Nintendo Una Super Nintendo Que creo que tiene el récord mundial De amarillenta Bueno A Fran Récord mundial de amarillenta Porque está Siempre Las que amarillean Amarillean Por un lado Por una parte Por una pieza Pues esta Solamente tiene Esa pieza Que no la amarilla Todo lo demás Una vez en parte mejor Todo amarilla Que no a trozos Sí La pena No va a tener Un Pokémon de amarillo A ver Que haga juego Son sus mandos Los respectivos mandos De las dos consolas Y cada vez Aquí dentro Que no les voy a sacar Exacto Y los juegos De Super Nintendo Y yo ya voy a meter Todo esto aquí Star Wars Y un Internacional Superstar Software ¿Están completos O no abrirlos? Están Completos Sí Vale Están completos Y bastante Sí, bastante bien Cuidado Sí Sí No están Perfectos Como muchas Como algunas personas Quieren Pero bueno La perfección Cada vez Cada vez Es más rara Cada vez Es más difícil Cuidado Y vale La perfección Vale Mucho Mucho Dinero Vale Bien Pues vamos A quitar El pal de ensal Este no cabe No dejaré Déjalo encima Déjalo encima No, no lo meto No te acaso Déjalo encima Ahora abriendo esta caja Cuidado Cuidado Es que estoy viendo cosas No las quiero rayar Bueno aquí Esto huele a Japones Japones Huele a sushi A ver Son juegos de ¿Te gusta el sushi? Sí, me gusta mucho Juegos de Playstation 1 Japoneses Bueno yo necesito Comodín del público Seguramente para muchos Este es el nulo Japoneses Pero Hay algo de Play 2 Ya lo decía yo Comodín del público ¿Esto qué es? Bueno aquí Vamos a enseñarnos Pero no vamos a decir Los títulos Porque algunos Son tan imposibles Que Nos vais a perdonar Que no sepamos Japones Evidentemente Esto sí Que son Formula 1 2000 Esto es De No sé qué Vale Este es De Una especie De Tony Fox Este Bueno A ver De un caballo DJ De 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 Aires De Aires No sé De qué irá Deep Freezer Que este parece Un estilo Si por filter Esto es muy curioso Porque Tiene un título En francés A pesar de ser japonés Dice Toma Runner Lark en Ciel Lark en Ciel El arco en el cielo Ángel Play Lark en Ciel Es un grupo de música Muy famoso en Japón Pues fíjate Tiene nombre en Japón Yo no lo sabía Satellite TV Super Little 1500 Juego de aviones Down in Snow Silent Bomber Uno de lucha libre Smash Down Smash Down Es un round Dos mil Aquí pone Cyber Sled En este pone Siberia Los dos parecen Juegos de aviones Shock Way Epicus Este No sé Pero tiene pinta De Tiene pinta De buen videojuego Pero no No sé Será de un anime Que no conozco Pues el peor Lo tengo yo Que también es de un anime Pero tampoco lo conozco Sankyo Feber 2 Este creo que es de De casas de De pachinko De casas de juego A ver Vamos a ver Esto Case Titanic Titanic Esto es de Pues del vasco Titanic Esto creía yo que era el mismo Pero no es el mismo Porque aquí pone Volumen 2 Y aquí pone volumen 15 Es curioso que hay que averiguarlo Counter Revolution War Este otro Parece un estilo Survival Horror O algo así Tiene Pinta de ser un poco tétrico Si sabies el título Me lo decís Otro volumen 32 El que Desde luego es un juego de boxeo Si está claro Este puede que tenga O es que no me acuerdo Muscle Man Me quiere sonar La cara O sea es que como está tan de cerca Puede ser Puede ser El Side Pocket 3 De Villar 3x3 Ice Este también es de un anime Tantas que no Lo averiguaremos Es fácil averiguarnos Sabéis como Pues tenéis que teclear en Google Por ejemplo En un buscador Esa referencia Al poner esa referencia Os sale el título Este en concreto Es el EconoKids Que también Es otra de las posibilidades Es que lo miréis aquí Pero no siempre ocurre Entonces con eso Os sale la referencia Direita Daivourea Deluxe Me ha parecido entender Epic Stella Un juego de rol Rage Razer Aquí hay dos discos sueltos Esta caja Ni la hemos abierto Todavía No tengo ni idea De que juego es Están doradito Por aquí Y aquí hay unas Esto lo llamaremos Esta caja es todavía De las de Tarragona Ojo De las del lotazo de Tarragona Au birfors Del lote de Tarragona Pues mira Enseñalo Mira au birfors Toma El 1 y 2 Supongo Bueno este es el After El de después O sea la segunda parte Trap Simulation Game NBA NBA Power Dunkers Espera Power Dunkers 3 NBA Power Dunkers 3 Este es el 1 Este es el 1 Este no sé Carlos Sobera Japones Supongo Esto ya Esto es Debe ser una recopilación De discos De Éxitos O de no éxitos Es una recopilación Porque cada juego Se parece Pero luego Es totalmente distinto Aquí pone En naranja Pone Electro Como una serie Platinum O una serie Select Unico de carrera De caballos Si Uno de carreras De caballos Este tiene pinta De ser de un anime Es que no sé Que anime es Este Pues Desde luego De risa Es de una especie De concurso Televisivo Vale Este será Una de esas novelas Románticas Sentimental Graffiti Este también Es de lucha Libre Carlos Quiere apuntarse Los NBA Japoneses Uy Tú sí que sabes Carlos Que con eso No necesitas saber Drácula Detective 2 Esto es un Salariman Quintaro The Game Un juego para Para jugar E ir a trabajar Ni idea De que juego es este El Koyasai Ni idea Parece de cartas Koyasai Dai Esperate Dai Kai Esperate Kith Darakeno Hinsei Game Seguro que se está riendo Grande ti Si El Zap Snowwarding Trix 98 Bueno Bien Por uno que se pueda leer Hintiger XX Este El Tenant War Alpha Tenant War Alpha Otro de lucha libre Parece ser Ay no me sale el nombre Eso Un Limited Saga Japonés Un Limited Saga Bueno estos play 2 ¿No? Ya Bueno me he saltado El Son Kyu Son Kyu Pues parece una especie De cubo de Rubik Este también Que no tengo ni idea De que es Yo me diría Que es algo de a lo mejor Leer cartas del Daroth Me lo estoy inventando No lo sé Por este símbolo Este sí que tiene pinta De ser un juegazo A ver De rol Ever Rouge Ever Rouge Y este parece un survival Es que no pone Una mansión encantada Por detrás Y este pues De billar Un juego de billar A ver Este también tiene buena pinta A piece of memories Mira este Este tiene un rajadito aquí Eso es raro En un juego japonés Bueno esto es Jun Brain Diagnosis Kanako Enomoto No me digáis No me digáis Eso ya lo he contraportado Ah vale no Que la he cortado No me digáis Bueno Mira 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 Ya 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 Los de las recortables Los famosos recortables Japoneses Te ponían recortables De la Sí De chicas Y de chicos Hay recortables Para jugar Con vestiditos Para que Claro Mira las verdes Están ahí Están ahí No las has visto Qué gracia Bueno lleva Spine Card Spine Card Me refiero A esto No a un canal No lleva un sombrero Ahí dentro No a un canal NBA Live 96 Luego dicen Canadia Super Little 1500 Este parece un juego de Pues de pachinko Y de máquinas chagaperras Canadia se acuerda de mi Ah Se acuerda de mi Canadia Sandra lleva mi camiseta Ha recuperado la cordura Nunca la perdí Este se llama Oh no Uno recupera la cordura Otros recuperan la soledad Otros Ahí hay una Hay un Spike Lo digo en serio Hay un Spike Lo suelto A ver Este es un juego de Bueno De los que daban en las revistas De demos Esta es una demo La demo 60 La demo 60 De una revista Y esa otra demo Y el Gran Turismo 4 Prólogo Vale Pues ya hemos acabado Con esta caja Muy singular Espera Espera Ponlo primero Para este lado Que no le hicimos mucho caso Porque había muchas cosas Bastante mejores En el Super Lote De Tarragona Han volado ya varias De ese lote Han volado muchas 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 Por suerte Pero aún quedan muchas Y bueno Y aquí hay otra caja Del Super Lote De Tarragona Que está llena Repleta De Playstation 2 Preguntan Si sabéis Cuántas demos Sacaron ¿Cuántas demos? ¿De qué? Imagino que de las de Play 2 Que habéis estado ¿De esa revista? Yo no lo sé Tenemos muchas demos Tenemos muchas demos En el almacén Muchísimas Si alguien se interesa Por las demos ¿Cómo puede ser Que antes cupieran Y ahora no? Un super precio especial Bueno No te preocupes Porque estas Las hemos puesto así Tenían que estar así ¿De pie? No entonces No se puede hacer No Pues no Ahora esta aquí Y estas Ponlas así Y ya ¿Cuál caja puedo abrir ahora? Porque la del ventilador No me deja Pues la siguiente Esta por ejemplo Esa que pone Una P Y una U Una P y una U Pone U Que eso Esta la tengo que abrir yo ¿No? Esta es una especie De clave Debe ser una especie De clave Menos mal que no pone Después una T Y una A No, no, no Calle Ah, bueno, vale A ver Que aquí Si les damos ideas Tienen un directo Por la tarde Gratis Por favor Que me llame de eso Por favor Que lo haga Entonces ya hace la denuncia Ya llega la denuncia Uy Castelvania 4 De Super Nintendo Cajita en castellano Castelvania 4 de Super Nintendo De Herbe De Herbe Español 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 Voy a abrirlo Por desgracia Te vas a llevar Una No llevo a Manuel No llevo a Manuel Ay, ay, ay Pero bueno va Aún así Está en bastante buen estado Mirad Está en bastante buen estado No es Esquinas Esquinas Y yo le pondría un 8 Le pondría un 8 Porque tiene Solapas Están las dos Tiene algún río Solapas Están las dos Totalmente aceptable Para coleccionar ¿Por qué? Porque es un Castelvania Ince Porque es español Porque es de Herbe Ah, bueno Ah, Medellín por detrás Bien Bueno ¿Ya está? Ya está Ya lo hemos enseñado No lleva a Manuel No ¿Te lo ha dejado? Enseña Enseña Alguna más A ver Aquí tenemos Un GoldenEye De Nintendo 64 Este está un poquito Más gastado Que el Castelvania Es uno de los mejores juegos De Nintendo 64 Y hasta el cartucho No lleva a Manuel Y además De Rare Y de Rare El Perfect Dark Otro juegazo De Nintendo 64 Este Se puede jugar Sin el Expansion Pack Solamente En modo cooperativo Pero Si queréis jugar El juego completo Le quitáis El Expansion Pack Manual de instrucciones En muchos idiomas Entre ellos El castellano Bien Pues Seguimos Seguimos Un juego de PC Sí Guardian Kings Este es de mis géneros favoritos Yo juraría Que tenemos Dos Al mismo Guardian Kings Sí Lo voy a buscar arriba Aquí es donde tenemos El almacén Almacén grande Tenemos todos los juegos de PC En caja grande No caben aquí En la tienda Bueno aquí hay un montón De mapas De manuales De no sé qué Están anunciados De todas maneras En Wallapop Están todos Vale A ver esto Mira Final Fantasy 9 Final Fantasy 9 Platinum Con su manual Completo Muy mono Bueno en Play Season 3 Tenemos el Naruto Si puden Ultimate Ninja Store 3 Ahí está Oye ¿Qué? ¿Esto? Oye A ver si la P y la U A ver si la P y la U Tiene que ver Vale ya sé lo que iba La P y la U Tiene que ver Con lo que tiene Sandra En las manos Vale a ver Repetimos Mensajes por Reservas por Este chat de Wallapop Diciendo Quiero esto Decid lo que queréis Por Wallapop Mensaje también Por Facebook Por el Whatsapp 696979031 Y lo más importante No enfadarse Si nos podéis quedar con esto No porque además Va a haber una sorpresa Muy pronto ¿Ah si? ¿Ahora mí? No El que se enfade A lo mejor se desenfade Ah Porque sabéis que en Canadien Muchas veces En los juegos entran A nobles O a triples O sea En tríos Como el Dino Crisis Un año sin haber ninguno Y hay 7 ahí Hay muchos ejemplos O sea que no 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 tengáis por qué Estad siempre atentos 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 Y con el escribir Lo quiero Y luego el tipo Y al que se porte mal Lo castigaremos No Lo castigaremos No castigamos El castigador Ah bueno si El castigador El castigador Puede castigarnos Porque The Punisher The Punisher El Punisher Uno de los juegazos De Megadrive Uno de los top De los top De Megadrive Por fin ha llegado a Canadien Por fin ha llegado a Canadien Y creemos Que vienen más En camino Creemos Si no No lo quitan Si no No lo quitan The Punisher Completo con manual The Punisher O The Punisher No sé si se pone Si dice Punisher O si dice Panisher Ya está En el chat Preguntan por Rafa 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 vendrá pronto Bueno Un Buzz Locura en la jungla De Playstation 2 Cambiando Mira por esto Me he puntado No hace poquito Y un The King of Fighters Y los dos Completos ¿Por qué pesan? Completo 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 A ver Hay algo más De Play 2 Bueno Un Traigerman Traigerman ¿Se me ha dado Con el Traigerman? Bueno pues esto No tiene nada que ver Pero en el título Si Vale a ver Unos poquitos más De juegos japoneses Que se han quedado En esta tarta Mira Tenemos uno de Pimpol Se han quedado con ganas Con ganas De más juegos japoneses Uno que pone De Deep Que yo creo que trata De submarinos Por lo que veo Dinamite No es el Dinamite Hedy Es el Dinamite Sozer 2000 F1 Grand Prix Otro de la serie Económica Es al número 59 En concreto Será el 50 por 15 Japonés No No 58 Yo creo que este es de sumo Este tiene algo que ver Con el horóscopo Supongo Porque ahí están Los signos del Zodíaco Sankyu Ciber Este será de carreras de caballos Y cojinetes Esos jinetes Porque las carreras de caballos Serán cojinetes ¿No? Este Game The Game Maker Este Ah A lo mejor es un RPG Maker Algo así De un videojuego de hacer videojuegos Pues lo estoy inventando ¿Eh? Ah O no Será de gestionar una empresa De videojuegos Tiene pinta Este Este es un recopilatorio De juegos de mesa Shangai Ron 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 Y Shin King Young Este será de De conseguir novias No más seguro ¿Viste? ¿Lo visto? Y este es también De juegos de mesa Que no Sí Este será el El Shogi El ajedrez japonés El Go El Go Eso Pero había otro Bueno Aquí tenemos otro Que tiene que ver Con un submarino Este de juegos de casito Un Dynamite Socer 28 Antes hemos visto el 2000 Si no me equivoco Sí Y este es un juego De cartas No sé ¿Qué clase de juego será? Aquí tenemos El Mayor Un juego de Playstation 3 Grand Theft Auto 5 Ya estamos mucho más cerca De la actualidad Un In the Forma Eleven Go Loose Life De 3DS El Red Dead Redemption De Xbox 360 Edición U-Cup Reino Unido Dos juegos de Wii Un Animal Crossing Mario Party 8 Los dos Este lleva manual No, no lleva manual Lleva Lleva Advertencias Y este Sí que lleva manual Y un arcade Real arcade Para la Playstation 1 Un arcade stick Para la Playstation 1 Creo que Javier Acaba de llegar Que dice Buenos días Javier Córdoba Javier Córdoba Buenos días Javier Javier Pues si acabas de llegar Mira Mira, mira, mira Bien Pues hemos visto Ya bastantes cajas Estamos ya Estamos muy lentos Sí, sí Estamos muy lentos Sabes que ya Faltan 5 minutos Para abrir Ya, ya lo sé Por eso digo que vamos muy lentos Abre otra caja Y ahora vamos a ¿Ya puedo abrir la del ventilador o no? El Turbo El Turbo El Turbo El Turbo para juegos de Playstation 2 Spoiler Vale Enseñarlos y ya está Playstation 2 De Tarragona De Tarragona Todavía Vale De Tarragona Tarragona Es la provincia de España Que más juegos de Play 2 A aportado A Canal de Game Sí De Tarragona De Tarragona La cosa Tony Jerry La Guerra de los Bigotes Team Park World MX vs ATV Unlicer Primera Guerra Mundial Ace of Sky The Mummy Ghost Hunters Splinter Cell Pandora Tomorrow Squad Splinter Cell El Primero The Mark of Christ The King Kingdom Hearts Cars Sonic Unlessed Rainbow Six Metal Gear Solid 2 Need for Speed Carbono Grand Theft Auto Vice City Stories They Came from the Skies Zatura Thunderbirds Trece Lemmings Grand Theft Auto San Andreas Extreme Quads Gran Turismo Tocme 2002 Con Kios Genova Dice Javier que el Turbo es Fran Que es cuando venga Vale X-Men Legends 2 ZOOCube Burnout El otro X-Men Extreme Express Otro X-Men Y Laman 3 X-Guerra Extreme Racing Association Guerra Mundial 2 Guerra de Tanques Pánico Nuclear X-Men 2 X-Men 2 La Venganza de Lobezno True Crime New York City T-Sniper Vecinos Invasores X-Men Origenes Lobezno W W C Extreme Speed World Super Police A ver World Snokker 3-Bilds Bataña de Bajo del Pacífico World Rally Champions World Rally Champions Si veréis Aquí hay Que empiezan por la W Por la T Por la S Estaba todo organizado En aquella casa Tan Tan auténtica Vietcong De nuestros queridos amigos World Racing 2 Virtua Cop Elite Edition World Poker Tour Virtua Fighter 4 Will Will Racing Racing Grass & Burn Matrix Path of Neo Bueno Hay dos Y no sé si es el mismo London Racer Police Madness Track Racing 2 Terminator Down of Fate Winter Sports Vex El Pajero Loco Will Will Peck Victorious Boxers Fighting Lost Spirits Este es del anime este, ¿no? Da igual No da tiempo World Forge Toca Razzled River 2 TNA Impact Perret Star Ghost Record 2 Secret of Saturdays Ghost Record Locos por el Sur Otro Ghost Record Son distintos, ¿eh? Tiburón El de la película Turbo Tracks Splinter Cell Chaos Theory GT Super Bikes Los Simpsons Road Rage True Crime London Cap Challenger Esto es de... 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 de taxis Total Immersion Rising Y yo los iría poniendo ahí London Racer Destruction Madness Eso ya los he sacado Muy bien VRC Stream VRC Stream 3 Total Over Dose El Tour de Francia Trans World Surf Transformers Tourist Trophy Transformers La Venganza de los Caídos Duroc Evolución No puedo fundir con el baño de los caídos Y este... Ojo, no metamos en política Este no lo conozco Twisted Metal Black Sigo sacando Sigo sacando Sigo sacando Sigo sacando VRC Rally Evolver No One Lies Forever Time Crisis 3 Un juegazo Un juegazo Un bombazo Rarísimo de ver Rarísimo de ver Los Simpsons Skateboarding Una de las joyas ocultas CMT Tortugas Ninjas TimeSplitters Pero no, 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 estaban así Tú sigue con esos Tú sigue con esos Sigo, sigo A ver Spyro A Hero State Spyro Ender The Dragonfly Tony Hawk Proving Ground Star Wars Battlefront 2 Spinter Cell Doble Agen Star Wars Bond Hunter Smash Core Tennis Protonament 2 Star Wars Starfighter Urban Freestyle Underworld Una serie de catastróficas desdichas World Rally Championship 2 World Blast Need for Speed Undercover Lest Raid de montar a caballo Top Spin Top Gear Dan Devil Hipica Hipica Torrente el protector 3 MotoGP 4 Virtua Fighter Evolution Tienes que quedan Y que quedan Estos, estos De esta caja Quedan estos de esta caja Quedan estos de esta caja De la selva En castellano Así que nos queda una caja Y nos quedan todas esas Vamos a enseñar una solo Una sola de esas ¿Solo una? Solo una Mientras acaba de llegar Rafa Intentando reservar algo ¿Qué será? Rafa Ya lo hemos guardado Pero había algo muy... ¿Qué empieza por tú? Bueno pues... ¿Qué empieza por tú? Para ti Miraremos el que antes llegue Se nos lleva Si está dispuesto a pagar esa cantidad Claro, porque es una cantidad elevada Elevada No son 1.000 euros Son 2.000 No son 1.000 euros Tampoco son 900 Son 999 Vale ¿Ya está? Tenemos esto Por ejemplo Tenemos el... A ver si tenemos un voluntario Que quite esta caja de aquí Que en vez de estar mirando Aquí tenemos el Shokong Usnevisens Con sus auriculares ¿No me dejas abrir esta? La del ventilador Sí, me abriéndola La del ventilador Un mando de DVD Para PlayStation 2 Nuevo a estrenar Una cámara Para PlayStation 2 Legend Toy ¿Se abriga por dónde se abre? Aquí tenemos Figuritas Figuritas de Star Wars No, de Marvel Avengers De Marvel Avengers De Avengers Los Vengadores También esta otra Tenemos de Star Wars Que la fuerza te acompañe Que la fuerza te acompañe Otro de Marvel Otro de Star Wars Otro más Y otro... Ah, que bonito ¿Qué es esto? Aquí tenemos un mando de Tekken Un arcade stick de Tekken oficial Japonés De Ori Licenciado por Ori, oficial Que caja más complicada Madre mía Tenemos... Digi Hero Nuevo a estrenar Nuevo a estrenar Vale Con el fleje No se ha quitado nunca La caja ha sufrido Por los traslados Por los... Etc. Pero tiene el precinto No se ha abierto Vale, ¿puedo empezar a sacar yo? Un momento Que me queda Una Una Otra Esta si que está abierta Es la misma El mismo modelo Y ya puedes... Le puedes sacar Yo tengo Steelbooks Steelbooks Es decir Que estas cajas Que tienen ese precinto azul Son Steelbooks ¿Todos son Steelbooks? Todos son Steelbooks Pero Steelbooks Esta tarde Va a venir un cliente amigo Ah, si A revisar todos los Steelbooks Porque dice que quiere llevarse Un montón Así que Vale, a ver Es que... Yo me pierdo algunos Vamos a ver Fran, ve Que tú sabes más Yo te canto si quieres Que va a estar... No sé quién es este No sé qué es Diría que eso es un... Resident Evil o... Si No sé El canto no te lo pone Mira el canto Vista Si, vale Lo ves Necesitaba yo a Fran Un Fran en mi vida Resident Evil, si Este es... Warhammer Este no lo pone... Cuando no lo pone ¿Qué hago? Pues lo averiguaremos Lo averiguaremos Lo averiguaremos Parece que lo traes una gente en chat Como esto no es un concurso Como esto no es un concurso A ver... Aquí tenemos... Battle board Aquí tenemos The Last of Us No No es The Last of Us No es The Last of Us ¿Cuál es? El Billion The Comi Ah... Dos almas Este es... Es... Este es... De Final Fantasy XV No lo sé No lo sé ¿Cuál es? Espectacular Espectacular De Final Fantasy XV Este es un Destiny Otro Destiny Monster Hunter War... Iceborne Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Son más tíos No llevan juegos No? Misiria de Final Fantasy N.T.E.T.E.T.E.R.I.T.E.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.E.R.S.E.S. los anillos la publicidad desde el rato de sidener y 2 bueno este es otro final fantasy el 7 remake inter grave retos antes el Oh, esta, mira que bonita Senmue 3, esta, que bonita Muy bonita No, no, muchas son muy bonitas Aquí tenemos de Metal Gear Solid 5 ¿Enix? ¿Esto será un Final Fantasy? 10-10-2 Por ejemplo, tenéis un Metal Gear Solid 5 Edición normal Os compráis esto y lo metéis aquí Y os queda de cine Os queda de cine Devin Mike Craig 4 Y tenéis una vitrina, una pasada Y Dynasty Warriors 9 Y yo esta cajita no le he terminado Ghost Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima, otro juegazo ¿Necesitáis ayuda que llevamos con retraso? De 10, de 10 Pero ojo que esto es nuevo Ayuda, ayuda por favor Bueno va, 6 manos, a 6 manos A 6 manos A 6 manos que a Fran le encanta Life is Stranger Dishonored 2 Borderlands 3 Just Chaos 4 Resident Evil Village Overwatch Final Fantasy 7 Remake Mira que bonita Por dentro o por fuera Monster Hunter Hitman Call of Arise Arise Este es una pasada Oddworld Soulstorm Sudden Strike 4 Otro Just Chaos 4 Ya hay algunas retes también Otro Just Chaos 4 Battlefield 3 y 4 Algunos de tamaño Xbox 360 Este no me acuerdo Este es un Tekken Si no me lo he dicho Este yo no sé cuál es Mads Borderlands ¿Has mirado el canto? Si lo he mirado Otra muy bonita El Prey Muy muy bonita Horizon Zero Dawn Otra preciosa Un Japuzón No sé cuál No sé si es el Like a Dragon Like a Dragon Sí, es el último Es el último El Medievil Medievil Uy, a ver Una curiosidad A ver Este es un Steelbook De Resident Evil Revelation 2 ¿Y qué es esto que lleva aquí? Pues esto tendría que ir Un efecto de sonido Ya, ya Se ha pegado Se ha despegado Pero, ¿qué pasa? Lo averiguaremos Tenía un zumbado Que hace un ruido al abrir Cuando lo abres Dice Está Seguramente Bueno, Final Fantasy 14 Arreal Reborn Halo Infinite ¿Veis igual? ¿Veis igual? ¿Veis igual? ¿Veis igual? ¿Veis igual? ¿Veis igual? Sí Eh... Street Fighter 5 Far Cry 6 Otro Street Fighter Modern Warfare 2 Otro Street Fighter 5 El Far Cry Primal Un Modern Warfare precintado Otro que es una auténtica obra de arte Pensado en sombras de Mordor Pero fijaos Black Ops 3 Que relieve Death Stranding Bueno Too Dark Este no hace falta que os diga cuál es la verdad Too Dark Y este Hitman The Complete Fit Season Resistance 3 Death Stranding Hay muchos repetidos Por lo tanto Dark Souls 3 Babel Para todos Vale, estos son chulos Mac Devil Within 2 Y el Blood Bowl Dishonored 2 Otro Dish Ranking Este no sé cuál es Dishonored 2 también Otra vez Este no tiene título No tiene nada Esto es todo azul El W2K19 Vale, las dos versiones de Horizon Zero Dawn La versión normal Y la versión limitada ¿Qué será de este orden? Tienes razón Killzone 2 De PlayStation 3 Killzone 2 Tita of all Un Dishon Ya ha salido anteriormente Yo tengo 3 Infinito Warfare Yo tengo otro Y otro Dishon Pero este se le da una dirección especial Para la caja roja 2 Cyberpunk más Hay 3 O sea que hay 4 4 Steelbooks de Cyberpunk Cyberpunk 2077 ¿Quién tenía 4 Steelbooks de Cyberpunk? Pues un coleccionista Sandra Madre mía No Man's Sky Ay, qué bonita está Mira, mira, mira Mira, One Piece Esta que se ve de cerca El coleccionismo de Steelbooks Va creciendo Va creciendo mucho Hay mucha gente que colecciona Steelbooks Incluso vacíos Esta sí que no sé quién es A ver la gente del chat A ver Si lo puede sacar A ver No, no, te lo enseñaré Pero no tiene ni una sola pista Así nada de ningún Ah, se ve el nombre ¿Ser los juegos? Sí, ser los juegos Pues esta tampoco Yo no me acuerdo The Dark Pictures Anthology Ah, ya sé cuál es No, no, no Princess Persia Este ya ha salido Y queda una Y este a cabeza Resident Evil Bioscazar Vale Por aquí Tenemos Falta una caja Metro Exodus Pues vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que estamos Big Man En pre En post Navidad Un Charter 4 Y que no tenemos a nadie en la puerta esperando De momento Otro Charter 4 Vamos a continuar un poquito Picados fuera Aquí tengo Gears of War 2 Seguido de su hermano El Gears of War 2 ¿No es lo que me lo? Mano generalísimo Esto es un Dark Souls No hace tiempo de ver exactamente Cuál es el nombre A ver A ver Tú me identificas por la armadura yo No he jugado a los Dark Souls Muy mal Tom Clancy De Division Y Dos De Division Cuando se caen las cosas No siempre Te ocurre a Luis Pero Pero a quien A quien graban es a ti Que tome nota a Luis Como No siempre se le caen a Luis Pero a quien graban es a ti Me tiene más gracia La última La última A ver Procede A ver Más Steelbook No, todos los CDs van en todos los Steelbooks O sea, te imaginas Los CDs de dentro A ver Esta ya es la última Aunque tenemos más cajas de estas Bueno La Guerra del Norte Castle Wars 3 Más Guerra del Norte Sería Halo 4 Perfect Dark Juego de Motos The Last of Us Part 2 Call of Duty Black Ops 2 Lost Planet The Last of Us Part 2 Un Call of Duty Ghost Just Cause 4 Call of Duty Black Ops 3 Agents of Mayhem Un Steelcover del Sol Y el mismo que dice Sandra Esta es una Steelbook grande Una al Efembrero Gears of War Mass Effect Kingdom Hearts 3 Halo Wars Bioshock Este viene con juego Otro Bioshock Este también viene con juego Porque este es un Final Fantasy Type 0 Alien vs Predator Assassin's Creed Assassin's Creed Gratafacto 5 Otro Resident Evil 6 Oh, qué bonito Tekken 7 The Last of Us Part 2 Call of Duty Ghost Halo 3 Mafia 2 GTA 4 Resident Evil 5 Resident Evil 5 Halo 4 Halo 4 También Tekken 7 Marvel vs Capcom Infinite Mafia 2 Soul Calibur 5 Tekken 7 Y ya estamos terminando Muchísimas gracias Call of Duty Black Ops Por vuestra atención Resident Evil 5 Royal O Manual Y el último Final Fantasy 7 Remake E integrales Con esto hemos terminado Así que Esperamos que os haya gustado algo De lo que hemos visto De lo que hemos visto En conjunto con vosotros Y hasta el próximo unboxing Que se da pronto Si hay algunas cosas Que van a entrar Que van a gustar mucho Mucho, mucho Así que Hasta la vista amigos Sandra te despides Hasta la próxima Hasta luego Hasta la próxima Gracias por ver el video.